Culumgele Culumgele Vamos a despertar con un huello de helado Vaya caminito nos espera a criar Toda la noche con un sienfue un afrago Que la prueba es mañadera y no puede fallar Luego al llegar ya veré lo que os pago Mis pisadas de Navarra que se pueda sacar Y es que parece caer música de vago Y si no compensa pues trabajas de verdad Yo, yo Y es que parece caer música de vago Y es que parece caer música de vago Unidas, mi actitud Mira ese disco Habla de tu vida Valoriza ¡Suscríbete al canal! Me contratan, me publican o me graban Quizá de las migajas algo me pueda sacar Me ponen como excusa que hay más...